...ustedes han dicho en casa, disfrutando de la vuelta de Don Verídico. Ya lo tenemos frente a nuestro micrófono para compartir otra de sus fiestas, porque así se las llaman, fiestas de la imaginación. Hombre que supo ser asunto para la fiesta ahora que dice y estamos a un pasito en las Nochehuanas, un tal Bebedero Toquete. El casado con Fermentina que qué. No sé si conoció, ¿conoció? No, ni a Bebedero ni a Fermentina. Me parece que usted conoce bastante poco, le voy a decir. Bueno. Bebedero Toquete era una tremendidad para los festejos, pero tenía la manía de hacerse todas las cosas caseras. ¿Cómo ser? Como ser los cuetes para reventar en la Nochehuana. Compraba la pólvora y la envolvía en paquetitos mezclados con pedregullos dulces de leche. Aquello reventaba y era una fiesta corrida para la gente y para las mocas, porque el dulce de leche lo que tiene es que se pegotea bastante. Y como le digo huete, le digo pan dulce. Ajá, le gustaba el pan dulce casero. Exactamente, pero la mujer, la Fermentina, era una inutilidad para los quehaceres de la casa, como ser pasar una escoba. ¿Pasar una escoba? Oye, ¿yo qué dije? Claro, dijo, 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 pasar una escoba. Es verdad, pero... Entonces, hermanito, cuando no hay un criterio, es inútil. Para no tener que juntar la basura, le pidió al marido que le comprara alfombra. Cosa de meterla abajo en la alfombra y el asunto terminó. Una mujer, la Fermentina, que se ponía a preparar un puchero y le salía un guiso de mandón. Completamente inútil para la cocina. Total, de toda totalidad. Sí. Por eso, para la noche buena, el marido salió a buscar recetas de pan dulce, cosas de hacer en su propio rancho familiar. Para ver de conseguir paso por el boliche del restaurante. ¿Cuándo no? En el boliche, festejando con arranque tempranero para sacar ventaja. Sí. Estaban la dubija, el tapeolmedo, rosadito verdoso comiendo higo. Abrillantao, lo hiciste. Sí, sí. Azulejo verdoso, el inventor, ananaba turro. Un tal de delirante Solfeo que nunca se casó para no dar el sí. Y un fotógrafo que andaba de paso. Bueno, ¿me quiere decir que hacía el fotógrafo ese? Negativo. Estaban todos festejando con toda clase de beberaje. Había variedad de bebidas. Había vino tinto en vaso, vino tinto en jarro. Vino tinto en sal. Vino tinto en plato y vino tinto por botella. Había para todos los gustos en vino. Estaban en eso cuando llegó el marido de la fermentina y contó lo que le pasaba. Que la mujer era una desgracia para la cocina. Que no le embocaba ni a la polenta que es sencillita y que era incapaz de hacer un pan dulce, dijo. Y lloró un poquito. Pobre hombre. Veo que usted tiene un sentimiento para las gracias del vecino sin pan dulce. Sí. Cuando el hombre pidió receta de pan dulce, el tapo de olmeo se le acercó y fue y le dijo, le dice, va y le dice, le dijo, le dice. ¿Qué le dijo? Vaso de vino en una mano, cohete apagado en la oreja. Pastito terno entre las dientes, fue y le dijo, le dice. ¿Para lo re qué fue lo que le dijo? Lo miró a las vistas primero. Sí, y va y le dijo, le dice, ve a dónde. Si lo que precisa es receta, tiene que ir a una botica porque aquí lo único que hay es vino y se sirve sin receta. Así que se fue. Así que se fue sin receta de pan dulce. No, señor, la Dubija dijo que en un día hacía y que darle una mano al vecino en desgracia. Y fue y le anotó la receta en un papelito y allá salió el hombre loco de la vida para fabricarse pan dulce casero. La mujer lo esperaba desde el antal en la tranquera, de manos lavado que se le notaban de lejos. ¿Cuándo se lavaba las manos se le notaba? Sí, porque no tenía costumbre. La cosa fue que la mujer se esmeró en la receta y metió el pan dulce en el horno. Menos mal que logró lucirse para la noche buena, ¿no? No, no se supo muy bien. En realidad no se supo lo que anduvo mal, ¿vio? No se sabe si la Dubija le anotó mal o a Fermentina se le fue la mano en la levadura. La cosa fue que el pan dulce empezó a crecer adentro del horno. Y a crecer. Y a crecer, y darle crecer, y crujían los ladrillos el horno. Por la presión. Y el pan dulce se quería desbordar por la boca del horno. Y aquello fue una tremenda. Mira, no me digan que el horno reventó por la presión del pan dulce. No, señor, no reventó. Pero después, para comer el pan dulce, lo tuvieron que pelar a martillo y cocafío. En lugar de sacar el pan dulce del horno, le tuvieron que descarcarar el horno del pan dulce. ¡Eso es el amor periódico! Cuando se dispone, escuchamos el cuento de hoy. ¿De qué lo quiere Don Bayón? Qué sé yo. A mí, a ver, me gustaría un cuento de... de domadores. Mejor le voy a contar de un violinista. ¿Qué digo? ¿Para qué le contará? Si después cuenta lo que se le da la gana. ¿Decía Don Bayón? Nada, nada. Lo estamos escuchando atentamente. Me pareció que murmuraba hoy. Azafran Babero supo ser loco por los violines. Dijo una vuelta que vio a uno en un circo venezolano que tocaba rodeado de leones. Hasta que los leones se aburrieron de escuchar el violín. Y el único que se salvó fue él, Azafran Babero. Y llegó a ser violinista el hombre. Despacito y por las piedras, estoy contando yo. Está bien, descúntenme. Azafran Babero vivía solito porque era casado con Naide. En el rancho eran él, las hormigas, cuatro pollos, un matungo, dos gatos, cuatro pulgas, dos pacagatos. Está bien repartido. Una vaca, lechera y las arañas. Sí, sí. En realidad no estaba tan solo que digamos. Y aquella noche que vio el violín en el circo quedó como atacado por tener uno. Pero en el pago el violín se daba poco. Claro, no era lo más común. Para nada. Revisando en su rancho, lo más parecido que encontró al violín fue el sartén. Bueno, perdón, pero es femenina, ¿eh? Es la sartén. El Azafran Babero era el sartén porque lo usaba para huevo frito nomás. Ah, sí. Y lo... Lo estuvo mirando un rato. Tiene que entender la intención si no vuelvo otro día. Ah, está bien. Lo sigo de cerca. Cuando salgamos le explico. Lo estuvo mirando un rato. Le golpeó el fondo para ver cómo resonaba y como no tenía cuerda le puso unos tallarines que habían sobrado del otro día. Violín encordado con tallarines. El pobre se arregla con lo que tiene, don Balón. Lo malo fue que cuando quiso templar el violín los tallarines se estiraron y se rompieron salpicando tuco de ayer para todos lados. Un fracaso total. Pero Azafran no era hombre de darse por vencido por unos tallarines así. Así que salió cortando campo con el sartén a la espalda, ¿vio? Y fue a embocar a que no sabe dónde. No sé, déjeme pensar. A ver, a ver. Ya sé. Al boliche el resorte. Usted debe ir a ser Columbo, ¿eh? Bueno, mire, siempre tuve una cierta capacidad deductiva. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, está bien. Dentro, saludó, se acodó, puso el sartén arriba al mostrador y va la dubija y se le arrima y le pregunta, señalando el sartén, le preguntó. Sí, sí, sí. ¿Estamos de torta frita, vecino? Y el otro no se ofendió. Dejó caer dos lagrimones en clave de mí. Miren. Y dijo, no, doña, es violín. Claro. Ahí se acercaron todos a ver y el que más, el que menos opinaba que aquello tenía más de sartén que de violín. Sí. Entonces, Abraham Brafero contó que había visto violín en un circo y que le habían cantado. Sí. Y que le gustaba más que el piano porque el piano en la pera es bravo para tocar. Sí. Y dijo que el problema eran las cuerdas que no tenía, dijo él. Usted sabe que juraría que alguien le encontró una solución a ese problema. Mirá, si no, el tapo del medio fue el que le dijo que lo mejor para cuerda de violín es crin de cola de caballo que sea la Santos Tau y que esté mirando para el norte en el momento de cortar. Y consiguió cola de caballo. Después que lo patearon tres por tirarle la cola, consiguió y le puso un encordado precioso al sartén que usted lo veía y se le caía la baba. Entonces ha solucionado el problema, ¿no? Faltaba el arco. Claro, tiene razón, sin arco no se puede tocar el violín. Antes de que al otro le agarrara otra vez la tristeza, su lejos verdoso juega y se le hizo. ¿Con qué se lo hizo? Con tres palos. Nunca llegó a tocar el violín, pero con el tiempo se hizo especialista en tirar penales. Vamos a ver en qué clase de cuento tenemos hoy, ¿eh? Hombre que supo tener clase para todo, ahora que dijo clase. Sí. Un tal Requeche Peleche. Así se llamaba. El casado con Totona Cucheta. Mire. Mujer media complicada para la cuestión de la cocina. Por ejemplo. A la torta frita, un suponer, siempre se olvidaba de hacerle el ujero en el medio para que la grasa respire y no revienta. Sí. Pero después la colgaba de una piola y le pegaba un tiro. ¿A las tortas fritas? Es que nada, con un olor a pólvora que un día el marido le preguntó si eran casadas en el monte y con escopete. Y con las tortillas. Las tortillas también le pegaba un tiro. No, señor, pero para dar vuelta una tortilla en el aire era todo un problema. ¿Por qué? Se le afirmaba. Había pegado tanta tortilla en el techo, mire, que se habían terminado todas las arañas del rancho. Que el marido se le quejó, porque para comer la tortilla pegaba el techo. Es una cosa de lo más incómodo. Sí, más bien. ¿Y ella? Vos, Requeche Peleche decía. Vos, no hay nada que te venga bien. Y si no querías que se pegara en el techo, debiste hacer el techo más alto, cosa que la tortilla no llegara. Pero no, señor, para quejarse está siempre pronto el malcriado. Tenía su carácter la señora y no se dejaba intimidar así nomás. Fue por eso que Requeche Peleche enderezó para los boliches de suerte para consultar. Sí, lindo lugar para las consultas, ¿eh? En esa vuelta estaban tomando unos vinitos, además de los presentes, suplemento boler, facilísimo sur, catafalco manubrio y un perito mercantil que andaba de paso. Me gustaría saber qué hace ahí ese perito mercantil. Otro día le cuento. Bueno, está bien. Estaban en eso cuando cayó Requeche Peleche, dentro saludó, se acodó y contó todito lo que le pasaba con la mujer y la tortilla y lloró un poquito. Sí, sí. ¿Y qué le aconsejaron los hombres sabios del resorte? El pardo Santiago le dijo que lo mejor para los casos de tortilla que se da contra el techo al dar la vuelta, lo mejor es cocinar sopa. Claro. No va a tener ese perito. Sí, porque a la sopa no hay necesidad de tirarla para arriba ni dar la vuelta. Claro, claro. Vaya una solución, ¿no? Requeche Peleche se seguía quejando de la mujer que era una disgracia para la cocina y que a él lo que más le gustaba en la vida era la tortilla, pero le gustaba comerla en la mesa y no subida a una escalera. Claro. Claro, evidentemente era un reclamo justo y atendible. Ahí fue que intervino la duija, lo invitó con un vinito a Requeche Peleche, se la acercó y le dijo. ¿Qué le dijo? Ve a dónde, dijo. Eso de andarse quejando de las mujeres por los boliches no queda nada bonito. Porque hay que ponerse en el lugar de la señora que se la pasa limpiando tachos y picando cebolla para que después el señor salga a mal hablar de la mujer. ¿Y el otro? De cabeza a gacha el otro. Y siguió dándole la duija. En lugar de tanto criticarle, hijo, lo que tiene que hacer es ver de darle una mano que capaz que entre los dos le encuentran la vuelta a la cuestión de la vida, dijo. Sano consejo. El hombre se quedó pensando y le encontró la solución. ¿Cuál era? Que cuando fuera a dar vuelta la tortilla saliera para fuera del rancho, le dijo, para el patio. Sí, sí, buena idea. Y a la primera tortilla, la mujer salió para dar la vuelta al aire libre, se le afirmó en la sartén. Y allá va la tortilla para arriba. Allá va a una velocidad infinita cada vez más alta. Y allá se ve la tortilla chiquitita en las alturas. Y allá viene bajando la tortilla. Y allá viene una bandada de cotorras. Y allá se quedó Requeche Peleche sin tortilla porque las cotorras le comieron al huevo. ¡Ay, tome rica!